El kernel es el núcleo del sistema operativo, como su nombre indica. Es el corazón. Ya lo comentamos ayer que es sobre lo que se basa todo el sistema operativo. Luego, aparte del kernel, están todas las herramientas que lo envuelven. El kernel es el que se encarga de hablar con el hardware y el usuario. El usuario y los procesos. Es la interfaz entre la parte de usuario y el hardware. La salida del PS, los procesos de kernel están identificados entre corchetes y una parte importante de la función del kernel es cargar los drivers. Esos drivers se cargan mediante módulos. Hemos hablado antes también del DMSC, que nos muestra todos los mensajes de log del kernel desde que arranca el sistema operativo. Mientras esté corriendo el sistema, va a estar escribiendo ahí todo lo que crea el kernel. Y tenemos un file system muy importante, que es el barra proc. El barra proc es un pseudo file system. Realmente no es ningún disco, nada físico, sino que es como si tuviésemos montado el kernel en un directorio. Y ahí podemos ver muchos ficheros para conocer el estado actual del sistema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!